Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Tamer Frontier y en esta ocasión vamos a probar la Tamer Contest. A ver, veamos, 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 a ver, están todos con sus trebles, digo con sus trebles, perdón, sí, está perfecto, Wizard Moon al frente, sí, vamos, a ver, busquemos al primer contingente. A ver, a ver, a ver, a ver, tenemos 800 puntos, eso quiere decir que si perdemos una nos van a rebajar un rango, una posición, ¿saben qué he notado? La mayoría pone a su, algún Digimon de fuego al frente, ¿saben? Eso no me está gustando, yo no tengo nada, 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 que les pueda hacer un daño doble a los tipos fuego, que no me digas que te fuiste. Pues parece que se ha ido, ¿eh? ¿Hola? Sí, se fue, bueno, parece que no le gustó mucho la idea de pelear contra mí. A ver, nivel 20, ¿vieron? Todos ponen a su... voy a tener que poner por lo menos uno que soporte bien el tipo fuego. A ver, asalto. Al parecer este no se va. O sí. Bueno, pues al parecer, ahí está, ahí está. Muy bien. No muchacho, no muchacho, ataques tipo normal no me van a hacer efecto. ¿Quién puede soportar? Alguno de tipo dragón, tal vez, sí. No, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. ¿A quién nos van a sacar? Ah, no, 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 era que lo cambiemos. Claro, claro, nos van a sacar a... No, pues no. Un poquito de... un rayito para el tipo volador. Le viene muy bien. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ahí está, perfecto. Hasta luego, es más rápido. Veamos, veamos, veamos. Ya está, listo. Hasta luego. Vamos a cambiar a Cubimon. Sí, 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 sí. Perfecto, chicos, perfecto. Muy bien, hemos leído muy bien este ataque. Ahí está, hasta luego, Gatumban. ¿Nos va a sacar a Patamón? Ah, no. Bueno, no importa. Podemos aguantar, podemos aguantar una embestida de este muchachón. Hacemos a Salt y le deberíamos quitar casi unos 1000, ¿eh? Ahí está, perfecto. 1000 clavados. Y le hacemos otro... Total. Con esto hasta luego. Y chao, chao. No, pues no tenía Patamón. Tenía a Gatumban y a Agumón. Muy bien. Perfecto, ya tenemos 887. Pues busquemos otro. Y lo bueno es que no hemos utilizado... ¿O sí hemos utilizado el Treble? Uf, me he olvidado recargar. Pues sí, ¿saben? Hay muchos, muchos, muchos que tienen a su... Tipo fuego al frente. Ah, me he equivocado de ataque. Era que utilice el otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. 900. No he olvidado poner el Treble. Qué mal, qué mal, qué mal. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, no. Sí, se estaba con el Treble. Perfecto. 900 y un ataque más y... Y... Pues vamos. Un ataque más y adiósito. ¿Saben? Voy a cambiar. No, no lo veo muy bien. Cambiemos. Cubimon entra. Vamos a ver a quién saca. Oh, no. Era que lo dejé, era que lo dejé. Pues... Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Vamos con Asalto. Esto me va a doler, me va a doler. 900. No, 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 no. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vuelve, 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 vuelve. Espero. No te haga mucho daño. Oh, perfecto. Me hizo un ataque normal. Y ya saben que eso no nos afecta. 500. Y con esto... Se quedó con 97. Muy bien, uno más. Y hasta luego. Y en el siguiente vamos a tener que cambiar. Ahí está. Perfecto. Crítico de 97. Cambiamos. Ahora sí. Sí, vamos a utilizar Metal Good Moon. Porque creo que ya no tiene. Sí, sí, sí. Es el mismo oponente hace un rato. Perfecto. Hasta luego. Un crítico. No. Y a ti a puro ataque normal. Aquí está. Con esto te quitamos 1000. Ahí está. 1000 clavado. Y otro más. Y hasta luego. Perfecto. Uno más derrotado. 94 puntos más. Tenemos 921. Vamos a... Treble, treble. Sí, treble. Hay que tener siempre preparados nuestros trebles. Nuestros treboles. ¿Por qué siempre me confundo? Treboles con treboles. ¿Saben? Voy a cambiar. Todos ponen a su Digimon tipo fuego al principio. ¿Saben? No hubiera sido una mala idea. Poner un Pokémon. Un Pokémon. Un Digimon tipo agua. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Pues no estamos haciendo mucho uso de los otros. ¿Saben? No. Vamos a cancelar. Oh. Se fue. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos bien. Salimos de acá y buscamos a otro. Tenemos 6 intentos más. A ver. Vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Como siempre. Tipo fuego. Ahí está. Definitivamente la siguiente vamos a cambiar. Porque no... No nos va bien contra el tipo fuego. ¿A quién podemos poner? Ja, ja, ja. Claro, 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 claro. Cambia, cambia. Cuanto quieras. Cambia. Para tipos como este yo tengo otro que es una belleza. Ahí está. Toma. 1200. No importa. Vas a morir. Hasta luego. Sí, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a poner a... Metal Greyman. Uh. Mal cambió. Mal cambió. Mal cambió. Mal cambió. Mal cambió. Devolvemos. 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 Y me saca crítico el desgraciado. Bueno, 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 bueno. Holy shot. Toma. No, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Es que no me acuerdo qué más tengo. No. Qué mal, qué mal, qué mal. Tipo dragón. No me lo va a reventar el tipo dragón. Así que vamos a cambiar por uno tipo fuego. Al cual no nos hace mucho daño. Jo, 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 jo. Ahora sí, esto te va a doler. Perfecto. Un ataque más y hasta luego. Sí, sí, sí. Bájame la resistencia a todo lo que quieras. Igual vas a caer. Ahí está. ¿Qué más tenía hoy? Siempre, 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 siempre. Vamos a dejarlo. Siempre me olvido. ¿Cuáles son los Digimons que tiene el contrincante? No sé por qué no puedo acordar. Tengo una memoria tan mala. ¿Soy 1.400? Desgraciado. Toma. Jo, 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 jo. Y hasta luego. Chicos, nunca se olviden. Cancelados. Siempre cómprense sus tréboles. Siempre, 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 siempre. Si no fuera así por los tréboles ya hubiera perdido a unos dos. Sí, unos dos Digimon. Ahí te va. Hasta luego. Perfecto. Ah, claro. Soy fuego y metal. Y el metal es débil al fuego. Jo, ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me baja la defensa. No importa. Porque vas a morir. Muy bien, muy bien. Me gusta este oponente. No se ha rendido, miren. Está hasta el final. Mis respetos. Mis respetos. Me quito el sombrero entre ti. Has peleado muy bien. Perfecto. Ahora nosotros nos vamos a poner nuestros tréboles, 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 tréboles. Apréndete esa palabra Daruma, tréboles. Y vamos a quitarte aquí. Vamos a colocar un tipo dragón. Un tipo dragón. Puede ir bastante bien. Perfecto, vamos. Vamos a ver si podemos hacerle un poco más que desgracia. Uf, este es bastante, mucho más. Uf, esto nos va a costar. Mal cambio, nos va a destrozar. Nos va a destrozar. ¿O no? A ver. No me acuerdo si... Sí, sí, sí. Me va a hacer mucho daño, me va a hacer mucho daño. Me va a hacer mucho daño. Claro, claro, claro. Tiene su ataque. Uf. Pues a ver, veamos quién es más rápido. Pues él es más rápido. 1300. A ver, a ver, a ver. Me está destrozando esto. Crítico, pero que... Me... Sus críticos, sus críticos. De verdad. ¿Qué tiene con esos críticos este desgraciado? Bueno, pues al parecer este... Este me va a destrozar, eh. Cancelamos. Que saque. ¿A quién va a sacar? A ver. Esto está complicado ya. Crítico, pero ¿qué le pasa a este tipo con los críticos? No tengo nada con que contrarrestar esto. Vamos a tener que seguir peleando. De verdad. ¿Qué tiene contra los críticos? De verdad. Le ha aguantado con tres. No tenemos ni otra. Este está mucho más preparado que yo. A ver. No tenemos nada. Ah, no sé para qué metió este. Nada. Le va a hacer daño. Ah, qué error. Reemplazamos. Perfecto. Un poco de trueno para ti. Ahí está. 400. Es que no le hacemos nada. Absolutamente nada. Hasta luego. Pues te va a costar, desgraciado. No nos vamos a rendir. Vamos a bajar la resistencia. Aunque nos cueste los tréboles. No importa. Básate. Te va a costar. Quieres los puntos. Te va a costar, desgraciado. Bueno, pues nos hemos topado con uno bastante fuerte. Vamos, dale, dale. Yo de aquí no me muevo. Es que tengo que ponerle a este otro ataque. Es que tengo que subir de nivel. Si tengo ataques. Es que ¿qué hace este con ataques normales? ¿Qué hace este solo con ataques normales? Volvemos a lo mismo, muchachos. Volvemos a lo mismo. Perfecto. Listo. Hasta luego. Gracias. Menos 39 puntos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ponernos nuestros... ¿Dónde está? Ahí está. Si nos topamos con ese otra vez. Nos va a destrozar. Uf, es que este es B. No lo puedo poner adelante. Tipo dragón. Tú B adelante. Uf, es que aparte de ser bastante fuerte. Me ha sacado un crítico a cada momento. Este lo vamos a destrozar. Dos patadas. Quisiera volverme a encontrar con ese desgraciado. Y no, no me acuerdo qué nivel era, pero no importa el nivel. Me ha partido la cara, pero bien partida. Nada que decir. Hola. Ah, no. Este me va a hacer bastante daño. Sí, me hace bastante daño. Vamos a cambiar. Nada. Vamos a atacar Holy Shot. Vamos a atacar total. Que nos quite 1300. Y con esto, hasta luego. Vamos a cambiar. Vamos a atacar. Ahí está. Listo. No le hacemos mucho daño. No importa. Mil. Uf, va a quedar vivo. Va a quedar vivo. A ver, ¿cuánto lo quitamos con un uppercut? Ah, no, 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 no. Me está obligando a usar mis tréboles, eh. Me está... Tampoco es que los regalen, desgraciado. Ahí está, no. ¿Quién va a sacar? No tenía un tipo de agua, así que... La tenéis complicada, viste. Me va a hacer más daño. No importa. Eh, pues no. Pues no, al parecer no. Además que ha fallado bastante. Si me hubiera atinado todo eso, tal vez podría haberme hecho un poco más de daño. Oh, ho, ho. Hasta luego. Hasta luego. Tocomón, hasta luego. Perfecto, 34 puntos. Y, ¿dónde están? Treble, pati. Pues tenemos que mejorar a Cubimon, ¿saben? Tenemos que subirle el... Qué pena, qué pena. Tenemos que mejorar. Pero es que, ¿dónde conseguimos para evolucionar a Cubimon? Eso va a estar bastante complicado, ¿saben? Este puede... Sí, no está mal, eh. No está mal. Puede poner cierta resistencia. Está tardando bastante. No, no, no. No me haces nada con eso. Uf, tiene sus vallitas. Muy bien. Le hemos quitado mil y algo, ¿no es cierto? No. Que no me bajes el ataque, desgraciado. Me va a obligar a usar las vallas. Digo las vallas. Es que me confundo siempre con... Con Pokémon, ¿saben? Vamos a cambiar... Cubimon. Yo sé que va a sacar a... Ahí está. Sabíamos, sabíamos. El cambio más obvio. Toma. Y ahora, ¿quién va a sacar? ¿Quién va a sacar? Wizardmon. Vamos, vamos. Ahí está. Odio esto. De verdad. Como odio este ataque. Mal mi cambio, mal mi cambio, mal mi cambio. Ya no le doy. Vamos, dale. Dale uno ya. ¡Qué pesado! Vamos con asalto ya. Pero... Sí, quítame un ataque más. Lo importante es que... Ahora sí, vamos a cambiar. Y... Cubimon. A ver qué dejé a Cubimon. Resistencia. Muy bien. Ahora, ahora. Toma. Crítico, desgraciado. Claro, crítico. Toma. Odio ese ataque, ¿saben? Odio ese ataque con todo mi corazón. Me va a... Obligar. Ya no importa. Me va a obligar a usarle el Treble. No que Treble. Es que los críticos en este juego... Me... Entra a Cub. No me acuerdo si tenía un tipo... Voy a tener que hacer un cambio a la siguiente. Porque estoy seguro que me va a sacar a su tipo demonio. Creo que tenía. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Un ataque más. Y hasta luego. Ahí está. Listo. Sí, 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 sí. Entras tú. Oh, no. Mal cambio, mal cambio. Bueno, ya no importa. Mil. Ah, se fue. Perfecto. Colocamos esto acá. Vamos a hacer un cambio más. Y tú, tú, entra aquí. El problema es que si nos ponen un ángel enfrente... Va a estar complicado, ¿saben? No la jugamos. ¿Cuál sería el líder ideal? Piensa, 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 piensa. Si nos sale otra vez el que nos partió la cara, nos va a destrozar con... Así que colocamos a este muchachón aquí adelante porque es tipo dragón. Y otra vez. Pues muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacerle puro este ataque para quitarle de mil en mil. Ahí está, mil. Uf, él nos quita mil trescientos. No importa. Ahí está. No me gusta esto. Vamos a cambiar. Ahí está. Me baja el ataque. No importa porque te vamos a destrozar. ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar. No, no ha cambiado. Bueno, yo creo que va a cambiar ahora. Vamos a... Por eso mismo vamos a hacer este ataque. Por si entra otro le quitamos mil seguro. Ahí está. Perfecto. Hemos leído bastante bien. Le hacemos otro de estos. Uf, ha usado su valla. Su valla, su trebol. Su trebol me está bajando el ataque mucho. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. No, es demasiado débil. Es que no nos sirve para hacer el cambio. Recibe demasiado daño. Dale, por favor. Perfecto. Ahora sí lo cambiamos. Ahora sí lo cambiamos. Entra tú, Kyobimon. Ahí está. Hemos leído muy bien. Perfecto. Ahora vas a morir. No, no vamos a cambiar. Porque creo que no tenía otro que me vaya a hacer daño. Oh, puso uno de fuego. Pues bueno, vuelves tú. ¿Vuelves tú? Sí, vuelves tú. A ti que no te hace mucho daño. ¿Por qué está tardando tanto? Hola. No te vayas a caer, sistema. No te vayas a caer. Ah, sí ha ido. Bueno, tenemos uno más. Tenemos uno más. Y vamos a ponernos nuestra vallita. Ahí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya está. Perfecto. Muy bien. Tengo que subirle un poco de nivel, ¿saben? A los Digimon. Porque los ataques que tienen ahora no son para nada buenos. Para nada buenos. Estoy en la posición 5.000. Uf. Tengo 14 victorias y 1.048 puntos. No está mal. No está mal. Pero tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Ok. 0 victorias. Bueno, este... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. De 1.000 en 1.000 en 2 golpes va a morir. A menos que tenga su trébol. Pero está tardando mucho. Al parecer se va a ir. Bueno, pues parece que se fue, chicos. Se ha ido. Tenemos 1.070 puntos. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Ya no tenemos más oportunidades por el día de hoy. Así que ese ha sido Diyarena. Nos siguen poniendo con niveles 40, 40... Uf. 37. No. 38. Uf. Está complicado esto. Bueno, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten o le dan like, se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.